Durante este mes se buscan realizar diferentes actividades para lograr la integración de los niños y los jóvenes de acá del municipio de Guatapé, ya que en esta temporada de vacaciones tienen más tiempo libre, entonces buscamos poder realizar diferentes actividades recreativas y deportivas, entre ellas tenemos la programación de unos torneos, entre ellos tenemos fútbol de salón para niños, jóvenes, estamos buscando también que los adultos se motiven para ser uno de señor máster o mayores de 35 años, también se va a realizar un torneo para los niños y los jóvenes de fútbol, playa, que se realizaría a partir entre el 10 y el 16, es un torneo relámpago ya que buscamos poder ofrecer estas actividades en los espacios libres de ellos, también vamos a hacer un torneo de baloncesto, ya sea 3x3, dependiendo de las personas que participen, durante estos días vamos a estar haciendo la publicidad de invitación a las personas que quieran participar, estamos organizando también unas actividades recreativas y de paseos ecológicos como son los ciclopaseos y vamos a hacer una caminata ecológica, esta programación la estaremos dando a conocer a finales de la semana para que los niños y los jóvenes y todas las personas que quieran participar adultas se programen y participen de estos eventos y actividades, también para el día 11 de diciembre buscamos poder realizar una actividad recreativa con juegos para las personas en situación, en el parque principal está toda la comunidad invitada, buscamos más que todo es que los niños y los jóvenes se integren en este tiempo de vacaciones, con estas actividades y torneos organizados desde la dirección de deporte, incluidos dentro del convenio interadministrativo entre la administración municipal y EPM, también queremos realizar unos festivales, entre ellos festival de bicicross y un festival de natación, entonces para que las personas se nos acerquen y nos consulten más sobre estos eventos para que participen de ellos.